Y me encuentro aquí en Atlantic Hyundai de West Islip con nuestro gerente de ventas, aquí Randy. Randy, yo sé que este verano tenemos un evento tremendo aquí, que va a ser junio 11. Cuéntanos un poquito más de este evento. Claro que sí. El evento se llama Ponte en Forma aquí en Atlantic Hyundai, como digo yo en inglés, Get Your Sexy Back para este verano. Vengan, por favor. Van a ver clases de baile, van a ver clases de Zumba. También vamos a tener muchos prizes y giveaways. Tenemos Cotton Candy Machine para los niños que disfruten un poco. Tenemos refreshments, soda, agua y cosas así, porque va a estar bien caliente aquí con toda esta heladera. Definitivamente, aquí va a haber de todo. Recuérdense que es un evento familiar para toda nuestra familia. Vamos a tener lo que es Face Painting, ahora pintar caritas a todos nuestros niños, también a los adultos un masajito que nos encanta a nosotros también. Así que de todo va a haber aquí, no te lo puedes perder. Este día, junio 11. Junio a las 11, sí, a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, toda la información va a estar aquí en pantalla. Es un evento familiar. Y yo sé que tú también nos habías contado que vas a dar unos premios ese día para la gente que venga, ¿sí o no? Claro que sí. Cuéntanos más. Claro que sí. Ese día venga aquí, participe en el evento y vamos a darle Remote Starts, All Weather Match para el carro, Mud Guts y muchas cosas más. Ten presente para recibir eso. Cuéntanos dónde ustedes están localizados para que todo el mundo pueda venir. Claro que sí. Estamos en la 193 de la Sunrise Highway en West Islip. El teléfono de aquí es 631-587-0700.